Informar respecto a la sentencia que hemos recibido hace un par de días del juzgado contencioso número 5 de Sevilla frente a la denuncia planteada por un funcionario municipal contra este ayuntamiento. En este sentido, recibimos la sentencia el pasado 17 de febrero referente a la demanda por una presunta vulneración de derechos fundamentales que nos había planteado un funcionario municipal. Desde el Gobierno municipal expresamos el respeto a esta sentencia, destacando al mismo tiempo algo que es muy importante y es que solo se estima parcialmente la demanda que ha presentado este técnico municipal y quedan desmontadas todas sus pretensiones económicas y una serie de falsedades que ya venían manifestando desde la demanda inicial. Cabe destacar en este sentido que el juzgado de los contenciosos administrativos ya rechazó la demanda de este señor pues contra las figuras del alcalde, de la delegada de recursos humanos y también del jefe de recursos humanos a los que nos acusaba de lo que podría haber sido constitutivo de delitos de acoso, moving, contra la libertad sindical, en fin, una retaíla de acusaciones falsas. Y en esta sentencia que hemos recibido ahora, después del rechazo de todas estas pretensiones iniciales, pues la sentencia última también rechaza la pretensión económica de este señor que quería cobrar del ayuntamiento una indemnización de 20.000 euros y tampoco condenan al ayuntamiento ni siquiera a pagar ni un euro de las costas judiciales. Así las cosas, bueno, pues recordar que la sentencia solo estima parcialmente las demandas y condena al ayuntamiento pues a reincorporar a este funcionario a su puesto como técnico jefe de servicio en el departamento de secretaría del ayuntamiento de los palacios y villafranca y nos condenan pues porque según dice la sentencia pues no le habíamos asignado las funciones que corresponden según su categoría. En esta sentencia pues queda acreditado muy claramente que no había ningún tipo de insulto, ningún tipo de presiones y así lo han corroborado pues incluso los propios testigos del denunciante. Queda reflejado así en la sentencia, contrariamente a lo que el denunciante pues había puesto en su demanda inicial en la que nos había acusado pues poco más de haber montado una trama pues para perseguirle. Esto queda totalmente desmontado y de hecho pues así lo corroboran incluso los propios testigos que aporta el demandante. Y también hay que recordar como ayuntamiento que esta persona pues se fue voluntariamente de la secretaría del ayuntamiento. Presentó su dimisión en varias ocasiones, en la última pues mostraba pues su hartazgo por una serie de circunstancias personales y en este caso pues como alcalde pues acepté su dimisión y se trasladó voluntariamente al departamento que pidió. En este caso la Casa de la Cultura, un edificio emblemático de nuestro pueblo, importante, en el que también hay otros trabajadores municipales pues trabajando en condiciones dignas. Y una petición que nos trasladó al equipo de gobierno pero que incluso corrobora uno de los testigos que aporta el denunciante que expresamente reconoce en la sentencia que a veces le había comentado que quería irse a Cultura. Y bueno, tan es así que estaba a gusto en la Casa de la Cultura que durante el año que este funcionario permaneció allí trabajando, donde nos había pedido, no presentó ni una sola queja, ni una sola reclamación, ni denuncia alguna contra el ayuntamiento. ¿Dónde empieza el malestar de este funcionario? Pues cuando por necesidades del ayuntamiento, porque entra en vigor la nueva ley de contrato, hace falta un técnico cualificado como es esta persona en la Delegación de Servicios Municipales y lo trasladamos desde la Delegación de Cultura, en la calle Real, al edificio principal del ayuntamiento para que trabaje como técnico. A partir de ahí, bueno, pues empiezan una serie de reclamaciones y solicita, curiosamente, en ese momento, volver como jefe de servicio al departamento de secretaría, donde había presentado su dimisión y donde voluntariamente se había ido dos años antes. Un departamento donde en esos dos años, pues se han incorporado otros técnicos, hemos modernizado el ayuntamiento, se ha empezado a funcionar muchísimo mejor que antes y donde además este técnico, pues no se habla con la mitad de los trabajadores que hay en secretaría con los que ha tenido problemas personales. Por todo ello, bueno, pues nosotros como Gobierno Municipal manifestamos nuestro respeto a esta sentencia del mes de febrero, que solo estima parcialmente la demanda de este funcionario municipal, obligando al ayuntamiento, pues a reincorporarlo a su puesto como jefe de servicio en el departamento de secretaría. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero también esta sentencia deja en evidencia todas las mentiras y falsedades que se han ido invirtiendo desde el primer momento de la demanda inicial, en la que, por un lado, al principio, nos acusaba a mí como alcalde, a la delegada de recursos humanos, al jefe de recursos humanos, se le desestimó al completo por parte del juzgado, es decir, no había demanda contra nosotros y se continuó contra el ayuntamiento. Pues la demanda que continuó contra el ayuntamiento solo se ha estimado parcialmente y nos condenan a reincorporarlo a su puesto de trabajo, ni de dar la indemnización económica de 20.000 euros que pretendía, ni tampoco han condenado al ayuntamiento a costa. Nosotros dejamos muy claro que aceptamos, respetamos esta sentencia, porque somos demócratas y hay que aceptar lo que dicen, como es lógico, los órganos judiciales, pero no estamos de acuerdo ni siquiera con esta estimación parcial. Una cosa es que la aceptemos y otra cosa es que estemos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo ni siquiera con que le hayan estimado a este funcionario parcialmente su demanda, porque este procedimiento judicial ha estado plagado de mentiras y falsos testimonios desde el primer momento, de acusaciones falsas y, desde luego, de muy mala fe por parte del denunciante que ha abusado de la confianza, de la estima que le hemos tenido desde el primer momento desde el Gobierno municipal. Accedimos a una solicitud de dimisión que nos planteó en varias ocasiones, porque entendíamos que podían estar justificados los argumentos que planteaba este señor. lo trasladamos a la Casa de la Cultura con la mejor intención, porque fue lo que nos planteó personalmente tanto a nosotros como así se lo había transmitido a otros funcionarios del Ayuntamiento. Le soportamos unas cuantas de dimisiones, por cuestiones económicas en algunas ocasiones, otras veces por enfrentamiento con compañeros del Ayuntamiento a los que nos pidió que le abriésemos expedientes sancionadores y otras veces por incluso conflictos, por algo tan surrealista como con un colegio. Desde el Gobierno municipal de Izquierda y Progreso de Izquierda Unida nos quitamos un peso de encima con esta sentencia, que estamos ansiosos por darle cumplimiento y esperamos que a partir de ahora este señor se incorpore al Ayuntamiento, a su puesto como jefe de servicio en la Secretaría Municipal, bajo la supervisión del secretario, que en este caso es la máxima autoridad dentro de la secretaría, que se centre en trabajar, que no tenga ningún tipo de problema con los compañeros, que venga de buena fe y que venga a ganarse el pan que le está pagando el pueblo de los Palacios de Villafranca, sin perjuicio de las acciones que vamos a estudiar como ayuntamiento, por reclamación, en este caso frente a tantísimas falsedades y desde luego el posible recurso ante esta sentencia que nosotros vamos a respetar, pero con la que no estamos de acuerdo, aún habiendo estimado solo una parte de todas las pretensiones que había formulado este señor.